El presidente de la República informe sobre sus viajes al extranjero. Más detalles con el periodista de Tredos, Max Villalta. Adelante, Max. Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con esta pieza de correspondencia, los diputados del Partido Arena buscan incorporar el literal F al artículo 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de que todos los funcionarios, incluyendo el presidente de la República, después de cada viaje internacional, pongan cuentas a la nación. Esto estaría estableciendo un plazo de 30 días para que cualquier funcionario público deba presentar ese informe que va en coherencia con lo que la población está exigiendo en este momento. Todos estamos acompañando ese clamor por probidad, rendición de cuentas y transparencia. La ley estipula que cuando se trata, cuando una institución hace de carácter reservado el acceso a la información de viajes, la ley le pone 7 años. Y el instituto le puede poner 5 años más, es decir, 12 años, para conocer de un viaje del presidente, vicepresidente, consejo de ministros. Entonces esto lo que busca es acotarlo en un tiempo de 30 días después de su retorno al país y no poner en riesgo la seguridad o la vida o la salud de nadie. Gracias.